muy buenas colega ya está sentado te has acoplado bien ahora ponte cómodo que va a empezar el vídeo pero antes si necesitas cualquier tipo de suplementación o alimentación deportiva entra en la página web de más músculo puntocom y en el carrito de la compra con el código el nota para que puedas tener hasta un 10% de descuento si necesitas un poquito de ayuda para elegir la marca o lo que necesitas de suplementación puedes entrar en el canal de telegram que voy a dejar en la descripción y ahí te echamos un cable luego si quieres saber a lo que me dedico el tema de asesoría tener contacto y demás por aquí arriba tienes mi instagram mi página web y también el correo electrónico para contactar conmigo así que venga vamos ahora después de la pulga por el vídeo comenzamos con uno de los errores más básicos para mí de lo que es el uso de sustancias topantes creo que es muy básico el llegar y tener una mínima formación al igual que saber filtrar toda la información que te llega de fuera porque todas las personas que están buscando información sobre sustancias también buscan retroalimentar una convicción que tienen y es la de poder mejorar y que no haya ningún efecto secundario que sea todo de puta madre y hoy en día hoy tenemos a cantidad de influencias por ahí externas que te dicen que claro que no pasa nada incluso con una jeringuilla en la oreja cosa que me ha parecido bastante fuerte entonces hay que tener una cosa clara que siempre va a tener consecuencias y esa falta de información es un punto a destacar a que esa persona sea completamente influenciable a los mensajes externos y también se pueda poner en manos de algún cafre que haga bastante burradas por eso para mí es uno de los errores más comunes que se tienen el segundo error más común que yo veo es que también se crean demasiadas expectativas con el uso de este tipo de sustancias y si hay mucha gente que cree que va a mutar que se va a poner como una auténtica bestia y la realidad es completamente lo contrario aunque hay que decir que personas que tienen pues cierta sensibilidad a algunas sustancias pues pueden mejorar más que otras obviamente pero esto ya es un error que puede ser a la larga bastante importante porque se centrarán y es algo que hablaré también más adelante en el tema de dosis en vez de modular otras cosas y para mí es el segundo error más básico el tercer error más común más básico para mí es que se centren precisamente en modular más lo que son sus ciclos a centrarse en dietas entrenamientos y descansos cosa que les preocupa mucho más a la gente el llegar y decir que voy a utilizar yo para el próximo ciclo o que puedo cambiar yo para obtener mayores beneficios y no lo miran desde el punto de vista del entrenamiento es más ni se forman en el tema de entrenamiento que para mí es la base de la progresión vale que cuando tú utilizas sustancias tienes un mejor entorno anabólico pero sin el entreno no vas a crecer como tú quieres crecer entonces me parece un auténtico error centrarse siempre en modular lo que son los ciclos de sustancias dopantes en vez de darle más importancia a lo que puede ser una dieta un entrenamiento y un descanso el cuarto error para mí es el uso continuado de sustancias y aunque haya mejoras en algunos casos siempre todo lo que sea un estrés grande al cuerpo para mí será negativo sobre todo si es una carrera a largo plazo cuando se utilizan sustancias esas sustancias van a generar efectos secundarios y aparte un estrés al organismo porque crear músculo y entrenando de la manera que se hace siempre va a generar un estrés importante aparte tenéis los medicamentos o la suplementación de supor que también tiene otra serie de efectos si vosotros aunque bajéis dosis vais a estar continuamente utilizando ese tipo de sustancias vais a seguir teniendo efectos secundarios y a seguir tratándolos y a seguir degenerando vuestro cuerpo por ello creo que es más consecuente el llegar y descansar precisamente porque el cuerpo siempre necesita recuperarse si constantemente le estamos sometiendo a ese estrés y que tenemos una pastilla para esto otra pastilla para el otro no va a haber tanta evolución creo que sí puede haber una evolución pero incluso las dosis cada vez se van a elevar a cantidades bastante importantes por eso yo lo veo un error el quinto error iría también a colación del cuarto para la gente que no descansa y que tiene lo que se llama periodos de regulación yo he visto periodos de regulación que me he tirado las manos a la cabeza y he dicho joder o sea que estamos hablando de 500 de cualquier sustancia en periodos de regulación pero qué es eso por dios hay como varias tendencias hay la tendencia de la exageración en la regulación y que se siga metiendo bastante caña pues imaginaros lo que se tendrá que meter cuando esté on ya si ya utiliza un 500 de cualquier sustancia pues imaginaros y pero pero no me encontrado sólo 500 sino 500 más que ha sido exagerado entonces tenemos otra corriente que es la corriente que es más fisiológica que llega y va a niveles fisiológicos entonces que hacen pues una especie de trt que también tiene sus consecuencias pero obviamente menos consecuencias porque porque ni que decir tiene que no son lo mismo 500 de texto 500 de primo que hacer un trt con 125 cada dos semanas lo que pasa que la gente tiene todavía su noción de que va a perder mucho músculo bien pues ahora lo vamos a tratar en el sexto error y el sexto error precisamente es ese el no aceptar que hay periodos que no te vas a ver también al igual que tienes un periodo de volumen y tienes un periodo de definición va a haber un periodo en que no vas a seguir mejorando lo que pasa que tenemos y nos someten a una presión las redes sociales que es muy bestia que siempre te tienes que ver bien y eso no es así hay veces que te tienes que ver mal ya está mal o no también pero hay que aceptarlo porque eso va a provocar precisamente que los periodos de regulación sean una locura y lo que te vayas a sobre todo es tu salud es por ello que ya os he dicho yo prefiero el descanso que no haya esta corriente de regulación tan bestia porque repito la cantidad que tienes de regulación más la otra cantidad que tienes para que no te haga afecto a la regulación es que constantemente es un estrés y el cuerpo no descansa el séptimo error para mí sería el perder el respeto indiscriminado a todo este tipo de sustancias y combinarlas y aumentar las dosis simplemente por experimentar o porque como no te ha pasado nada durante el periodo que las has probado pues nada venga vamos a probar más vamos a ver si más es mejor y ahí es uno de los errores para mí fundamentales ya que siempre he pensado que nunca más es mejor si con menos haces más pues creo que eso será más eficiente pero tanto en el entrenamiento como en la dieta y vuelvo a comentar lo que he dicho antes que siempre se ciñen mucho en lo que es la preparación en el tema de química y olvidan y dejan más atrás al entrenamiento y la dieta por ello creo que preparaciones un poquito más eficientes se tienen que centrar mucho más en eso que no en un uso de sustancias y este es uno de los errores más comunes pero vamos con diferencia es la obtención en cierto tipo de mercados de webs o de delers con riñonetas no como decían algunos y que claro si ya se ha normalizado su uso si se tienen dosis brutales y que no se saben su procedencia que no se sabe lo que se está metiendo que no se sabe lo que hay ahí imaginaos la que se puede liar si ya de por sí hay un efecto secundario de la sustancia pues que no es sólo esa sustancia que hay metales pesados que es una elaboración de esas cuchis que no veas y la que podéis liar con vuestro cuerpo pues va a ser bastante heavy entonces la gente que quiere empezar con el tema este de las chuches pues ya veis que riesgos hay y muchos más de lo que la gente cree no por lo que produce la sustancia sino también por la elaboración y la obtención de la misma a saber lo que ha habido ahí el noveno error tiene tela y es algo que yo también he visto a lo largo del tiempo dentro del mundo deportivo y del culturismo que la las personas obvian mucho los efectos secundarios visibles que tienen y no le dan la suficiente importancia además hay gente que si tienen a lo mejor una analítica médicos y hoy hoy vamos a ver que porque estén médicos no significan que no tengas riesgos que pueden tener puedes tener mayor control en tu salud que para eso están los médicos para cuidar y velar de tu salud pero no hacen milagros esto es como si estás en un circuito de coches en un circuito de coches siempre tienes mayor seguridad que en la carretera pero hay hostias que te quitan la vida no pues esto es más o menos igual y creo que una persona tiene que ser consciente cuando tiene un efecto secundario importante y decir oye mira que aquí pasa esto y tal no como otras personas que he visto y en el caso yo lo tengo que decir yo veía a villano fitness que obviaba todo esto decía si tengo muchos efectos secundarios con esto me estoy acortando años de vida pero creo que él ni él mismo se esperaba que iba a suceder lo que sucedió y al menos tan joven no entonces creo que es un ejemplo a tener en cuenta que cuando hay signos visibles de una falta de salud pues hay que tratarlo pensar también sobre su uso y sobre su descanso desde luego creo que hay una dependencia bastante psicológica que crea todo esto porque te ves muy bien porque físicamente joder estás en un nivel cuando tienes cuando estás usando y el bajar de ese nivel y que la gente pues ya no te de esos cumplidos que no te digan lo fuerte que estás que no levantes tú el mismo peso que necesites más descanso entre ejercicios pero señores tío que esto es la vida envejecemos tenemos menos pelo nos salen más lorzas y hay que aceptar eso son procesos de la vida que podemos estar un poquito mejor con ciertos hábitos incluso sin un uso indiscriminado de todo esto el décimo error para mí es el autoengaño el ser humano necesita confirmar sus creencias necesita incluso autosugestionarse de lo que piensa es la verdad es lo certero y la información que obtiene o la verdad que puede obtener se distorsiona a conveniencia y eso es algo que ocurre muy comúnmente bueno no sólo en el culturismo sino en la vida en general y aquí ahora mismo con la tendencia que hay de la terapia de reemplazo hormonal a mí me llama mucho la atención esto porque una persona que tenga 40 años si bajan sus niveles de testosterona o 45 años bajan como fisiológicamente toca pero si no tiene una sintomatología de una falta de esta hormona por qué narices vamos a tener que entrar en trt no es algo que yo no concibo yo si tengo una sintomatología en la que me encuentre mal que no puedo hacer una vida pues medianamente normal o que me limiten mis actividades entonces ya pensaré en qué hacer pero de momento creo que es como autoengañarse decir no porque yo tengo 45 años o 44 años ya tengo que hacer trt no creo que hay los síntomas son los que mandan y no el deseo por no es que quiero verme mejor es que quiero estar fuerte como 20 años no no tenemos 20 años podemos mejorar nuestra calidad de vida no pero siempre tratándolo desde un punto de vista pues un poquito mal médico entonces el auto engaño no sólo es para eso sino también para decir ahora tengo esta competición pues voy a seguir y si hago esto pero lo controlo con más support o hablo con este médico podré estirar esto un poquito más de tiempo entonces creo que con esto y sobre todo con el uso de sustancias químicas nos auto engañamos precisamente para querer obtener lo mejor de ello y encima obviar lo peor muy bien colega y estos son los errores para mí a la hora de utilizar química no tienen por qué ser los mismos para ti ni tienes por qué estar de acuerdo pero espero que te haya servido te haya entretenido o haya hecho algo en ti no obstante si te ha molado el vídeo ya sabes dale un me gusta suscríbete y todas esas cosas y bueno te repito porque me tengo que ganar un poquito la vida si tienes que comprar algo de suplementación deportiva tienes aquí la página web de más músculo que con mi código puedes llegar hasta un 10% de descuento arriba tienes mi página web y el contacto para mis asesorías por si necesitas cualquier cosa vale venga nos vemos en el próximo vídeo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en estados unidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo